Los proyectos van a caminar uno detrás del otro y tarde o temprano todo San Salvador se va a haber beneficiado de los proyectos de la Alcaldía vamos a continuar en este lugar y vamos a estar pendiente de cada uno de ustedes es un compromiso de parte de la Alcaldía este es uno de los tantos proyectos que queremos y deseamos para la zona así que vamos a beneficiar a todo el mundo Gracias